El género prendido en candela, inmediatamente salió la tiradera, la respuesta de Brian Mayer para Jay Cortez. Luego de que Jay Cortez tirara una tiradera de más de 7 minutos, acabando con Brian, Brian alegaba de que ya esa tiradera estaba escrita porque lo bajaron de ganga, y así sucesivamente el hombre estaba mordido según Brian. Cuando Brian tiró, también tiró una tiradera durísima, que para muchas personas, incluyéndome a mí, estaba muy dura esa tiradera de Brian Mayer, mi gente, pero al parecer no le gustó al alcalde Roche RD que hizo este comentario en base a esta tiradera. Dice Roche RD, ninguno da nota, Brian rapeó más, pero le metió una pista de reggaetón. Esas fueron las palabras del alcalde Roche RD, de que él dice aquí que Brian rapeó más que Jay Cortez, pero que le metió una pista de reggaetón. Roche RD, que está acostumbrado a guerriar en pista de rap, se encontró esto mal de Brian Mayer al decir que le metió pista de reggaetón, pero lo que no sabe el alcalde es que Brian Mayer es boricua y Jay Cortez también, y esa gente está acostumbrado a tirarse en reggaetón, le meten cambios de instrumentales a una sola tiradera, estamos cansados de ver los boricua en eso. Y el alcalde parece que no va con eso, el alcalde si es una tiradera tiene que ser en rap puro desde que comienza hasta que se acaba. Vemos que Brian Mayer en la segunda estrofa de su tiradera, el que lo escuchó lo puede corroborar, le metió un verso muy asesino a nivel de trap, y ahí fue que se lo llevó a Jay Cortez en 1, 2 y 3. Para mí, no sé para usted. Así que el alcalde reacciona, vuelvo y reitero, a lo que es la tiradera entre Brian Mayer y Jay Cortez. Deja aquí tu comentario, ¿vas con el alcalde tú de que le metieron reggaetón o no deberían de meterle reggaetón a una tiradera? Y ya que estamos hablando del alcalde, también había hecho otra publicación anteriormente. Había una disputa chimbala acabando con el alfa, una tiradera que ahora todos quieren pegar un dembow, quieren pegar una canción en esta cuarentena, ya que el alfa había hecho una publicación de que el que pegara una canción en plena cuarentena tiene que ponerse una raya de rango. El que pegara una canción en estos tiempos. Vimos que Zeki Bicini con una chelchita ahí pegó una frase que dice, la gente está loca, muy viral en las redes sociales. Zeki Bicini respondió también a lo que es el comentario del alfa, que ya él se puso su raya porque ya él pegó, la gente está loca. Deje en su comentario si es cierto que está pegado realmente esta frase, la gente está loca. En las redes sociales está viral realmente. Pero dice Roche aquí, ahora todos quieren pegar un tema. Yo solo tengo que grabar uno, el movimiento paralelo. Aquí Roche responde a todas esas personas que están tirando y forzando para pegar una canción en plena cuarentena, que está bien difícil hasta para los creadores de contenido está difícil. Y eso que la gente está, todo el mundo en su casa. Pero como quiera aún así, la cosa está difícil, mi gente, para los artistas, para los youtubers, para todo el mundo. La pampara está apagada. Mucha gente tratando de sacar cabezas, pero hay que ver, el Alfa lanzó su nuevo álbum. Vemos que hasta ahora no ha tenido ese gran, 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 gran impacto. Porque el Alfa también sorprendió a nivel de esas canciones. Lo hizo a su estilo de antes, su estilo, sus inicios, ese dembow jocoso, así bien machucado de barrio. Y esperemos que tenga buena aceptación, ya que el Alfa ha adquirido un sinnúmero de fanáticos extranjeros a nivel de todas estas colaboraciones internacionales que el hombre ha tenido. Así que hasta aquí será nuestro video de hoy. El alcalde revolteado en las redes sociales. Déjale tu comentario a Rochi si tiene o no tiene razón en lo que dice en esta ocasión. Así que será hasta la próxima. Faranduleros boy. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal!